Este ron me tiene dando huev Digamos que este ron me tiene dando huev Aprovechalo hoy pa' cuando ya no esté Digamos que este ron me tiene dando huev 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 Este ron Este ron Este ron Amaneciste conmigo en la cama Ahora hace de mi sin conocerme de un lado Perdí la cuenta de tu suave y en tu blanco Mami, de la noche fue a una ventana Estas como una americana Mami, eres de Chicago, hoja y gana Un pelo de la mañana Se tragó a los cinco días Tienes que parar ya de compárate conmigo No soy un cabrón, pero un cabrón sin el castillo Nunca doy la vuelta, aunque hay rock en el camino Te ha fundado la puerta, más loca es lo que ha sido No quiero hacer ese trigo que hace mucho que está muerto Aún tengo una peda Voy a tirar la botella porque este ronerito ya me tiene dando vuelta Me coge de la mano y me suelta Yo comí, yo me manifiesto a pelas Mi ronero sin daros y en un tela Fue un ronero en el tema que suene Tú sabes la razón Aléjate de mí Déjame estar sola Así es lo que creo que yo puedo cantar Tando con el método, analizando el todo Este ron, este ron, este ron Este ron, este ron, este ron Tando con el método, aléjate de mí 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 ¡Gracias!